Ya para que me pides que regrese Y saber que muchas veces así me tocó a mí Ahora soy yo el que se llena de orgullo No quiero nada tuyo, dime qué haces aquí Se acabó el tiempo en que te vivía rogando Si en lo que estás buscando no se va a poder Hay alguien más que te está reemplazando La nube está bajando y tú acabas de caer Quédate allá donde tú estás No tengo tiempo para discutir con nadie Déjame así que aquí estoy bien Revísame y ganas más tiempo en olvidarme Pa'lante mis perros Lo más seguro es que un día pierde el juicio Hasta me entregué al vicio quizás me corté mejor Al fin de cuentas ya no va más contigo Y suerte es que te digo porque esto se acabó Se acabó el tiempo en que te vivía rogando Si en lo que estás buscando no se va a poder Hay alguien más que te está reemplazando La nube está bajando y bajabas de caer Quédate allá donde tú estás No tengo tiempo para discutir con nadie Déjame así que aquí estoy bien Revísame y ganas más tiempo en olvidarme No tengo tiempo para discutir con nadie 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 No tengo tiempo para discutir con nadie